Bueno, el segundo juzgado de la instrucción conoce este jueves el debate de las penas para los declarados culpables de matar al comunicador Claudio Nazco. Tenemos en vivo a Claudia Rodríguez con detalles desde allí adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias a la Rosina. Efectivamente, debemos recordar que el pasado 10 de julio, los jueces del segundo juzgado del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declararon culpable a Oscar Pérez, Luis Manuel Ponciano y Joel Miliano de matar al comunicador Claudio Nazco. En estos momentos acaba de reiniciar los debates de la pena y se produjo un pequeño incidente porque debemos recordar que el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para cada uno. Sin embargo, los abogados de estos entienden que la pena debe ser aplicada dependiendo de la participación de cada uno de ellos. Se espera ya que en poco tiempo, en breves ya minutos, pues se tome una decisión con relación a este proceso. Debemos recordar además que el comunicador Claudio Nazco fue asesinado el 13 de diciembre del 2013 y desde el conocimiento de la medida de coerción a estos jóvenes se han producido 35 audiencias. En estos momentos, los abogados de ellos están presentando algunos presupuestos. Luego le tocará la parte al Ministerio Público y posteriormente al abogado que representa a los familiares del comunicador. Si no tienes alguna pregunta, paso con ustedes a los estudios y más adelante, pues haremos contacto para llevarle la decisión de los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Claudia, una sola pregunta. Me movió a curiosidad que el hecho de que más temprano, antes de que hicieran el receso de almuerzo, nos comunicaste que estaban requisando a todo el que entraba en la sala de audiencia. Eso no lo habíamos visto tú y yo que hemos estado allí presentes en las anteriores audiencias. ¿A qué se debió esta disposición? Sí. 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 Ajá. Efectivamente, en la Rocina, los jueces pidieron que sea revisado toda la persona que vaya a penetrar al tribunal inmediatamente. Los policías judiciales, aposados aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pues procedieron a requisar a toda la persona, tanto a los familiares como a algunos amigos de Claudio Nazco, que se encuentran presentes aquí, también a algunos periodistas. Desconocemos la decisión de la magistrada Wendy Valdés, quien preside el tribunal, además de los jueces Giselle Soto y Felipe Molina. Sin embargo, ella, antes de aplazar hasta un receso, hasta la una y media, pues pidió que sean revisadas estas personas. Bueno, gracias Claudia por reportarnos y por supuesto estaremos bien pendientes del desarrollo de esta 35 audiencia.